VIVIR ENTRE MENTIRAS VIVIR ENTRE MENTIRAS DISFRACIANDO LAS PALABRAS DE LILIENTIER OCULTADO LOS DEVOLES DEFLECTAR LA REALIDAD DEVOLVIR ENTRE MENTIRAS LOS VIETROS DISFRACIANDO 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 TUS VIETROS DESTRUIROS NECLAPECE EL CAMINO QUE CONSTRUISTE PARA ULIR DISFRACIANDO 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 WHAT PART OF OUR LARBT DISFRACIANDO T36 DISFRACIANDO Ahora dime, ¿dónde brillarán? ¿Por qué hay pasando? Te vuelvo a encontrar Te vuelvo a encontrar Te vuelvo a encontrar Te vuelvo a encontrar Que estos nietos no existen más Dime si es que hoy Un puerto Volveré a confiar Volveré a confiar